Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. También se puede usar como respaldo si falla su servicio de Internet existente. Rendimiento Wi-Fi rápido. Cubre hasta 125 metros cuadrados y 20 dispositivos con una velocidad Wi-Fi de hasta 2.2 gbps. Amplíe la cobertura hasta 125 metros cuadrados más con satélites adicionales. Se venden por separado. Fácil de configurar y administrar. Configure Wi-Fi en minutos con la aplicación Orbi. Administre la configuración Wi-Fi. Pruebe y controle la velocidad. Puertos Ethernet con cable. Conecte ordenadores, consolas de juegos, reproductores de streaming y otros dispositivos con cable cercanos con dos puertos Gigabit Ethernet. Para que veas las últimas novedades en distintas categorías.